Hola amiguitos y amiguitas de youtube, que tal estáis, espero que estéis todos un buen día. Y bueno, os quiero presentar este juego que he escuchado hablar en todos sitios, ¿no? Tanto a mis colegas como en los foros, en el facebook y demás, que es el juego PokeMMO, ¿vale? ¿Qué es PokeMMO? Es el juego, yo creo que es el juego definitivo que se ha hecho de Pokémon, ¿no? Porque hubo otros, como el Pokémon World Online, que lo jugué también en su tiempo, pero se caía siempre, estaba muy mal, los ataques no funcionaban. Era bastante chungo, ¿no? Además que Nintendo siempre lo violaba con la tontería del copyright, porque estaban usando sus Pokémon y demás, sus dibujos y sus cosas, ¿no? Pero bueno, este juego, ¿vale? Este, en verdad no es un juego, es un emulador, ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Voy a iniciar sesión. Yo creo que ya este juego no requiere presentación, ¿no? Porque todo el mundo sabe qué juego es Pokémon. Bueno, vamos a conectarnos, ¿vale? Una vez que tenemos una cuenta en PokeMMO, porque tendremos que aceptar el contrato este, que básicamente nos dicen la tontería, ¿no? De toda la vida de Dios. Mucha gente os estáis preguntando, ¿cómo es que este juego sigue estando online cuando tiene los derechos de Nintendo, ¿no? Porque no pueden tener este juego aquí operativo, ¿no? Que es porque es mundial, ¿no? Jugan todo el mundo. Desde España hasta Japón, desde Zailandia hasta China, ¿sabes? Pues la verdad es que estoy viendo información sobre ello, de por qué no los han tirado. Y es que esta gente, los que han hecho este juego, lo que hacen es que te dan un emulador, ¿vale? O sea, es un emulador, el cual tiene propiedades online, que sirve para jugar online, del Pokémon rojo. O sea, es muy difícil de explicar, pero al mismo tiempo también es muy fácil, ahora lo vais a ver. O sea, ellos no te regalan la ROM. O sea, este juego, que es el programa de esta gente, te pide la ROM del Pokémon rojo. Y adicionalmente, si quieres que los Pokémon te acompañen, te piden la ROM del Pokémon plata o el del oro, ¿vale? El Soul Silver o el Hearthgold. Si las tienes puestas, pues puedes ver al Pokémon que te sigue y esas cosas, que no tienen propiedades, no tienen más características de bloquearlo. Lo primero que tenemos es eso, ¿no? El poner la cuenta, aceptar esto y crear el personaje, ¿vale? Esto está bastante guay porque, coño, en ningún Pokémon te deja de esto, nada más que en este, ¿sabes? Y esto es una cosa que la gente quiere, es tratar de apoyar al mismo muñeco. Bueno, yo tengo aquí esta traducción al español, de aquella manera, tampoco es en chungo, pero bueno, por lo menos funciona. Me he bajado una traducción, en el juego está completamente en inglés, pero bueno, si buscáis bien por internet está en español también. No todo, pero al menos hay traducciones así guay, para tener ese feeling a la antigua, ¿no? Pues aquí, esto podemos elegir la naturalidad del muñeco, o sea, por ejemplo, negro es lo mismo. Esto es el peinao. Aquí tengo la cola corta. Podemos jugar con las teclas, ¿eh? O con el teclado, ¿vale? Las teclas tiene, es como a la Game Boy, que es bastante guay. Por cambiar, yo que sé, además de una tía rara, porque nunca he visto el personaje femenino todavía en juego. Si le ponemos unos moños raros, chicas, por ejemplo. Ah, mírate, cambia, ya te incluso la... Pero si ve una chica negra, eh... Tendrá otros pelos, a lo mejor, sí, claro. O sea, aquí te dicen todos los sprays que tiene. Yo que sé, esta misma. Los ojitos estos... Están graciosos porque puede tocar casi todo, ¿sabes? Abierto, de felicidad. Después de esos ojos que usa Brock, ¿sabes? Lo de los ojos normales, ¿viste? Veo yo facial, obviamente, no creo que le pegue bien. Eh, sin mangas o toque... Esto es una cosa que yo apenas veo... Ah, bueno, sí, las mangas. Si podéis ver ahí, las mangas se van recortando. Vamos a dejarlo así mismo. Bota, zapato. Mallas, ¿esto qué? Mallas o faldas. Bueno, no sé por qué lo diga, porque yo no veo la misma diferencia. Notable, pero bueno. Mallas mismo. Caña de pescado, ¿esto no se puede elegir todavía? El pelo sí, el color sí se puede elegir, ¿vale? Hay varios colores. Como podéis ver aquí. Eh, seleccionar el color mismo, yo qué sé, camiseta, pues ponemos morado, lo que sé, azul arrado. El calzado, pues, no sé. Eh, así. Las mallas estas, pues, en negro. Sí, un poquito más claro. Sí. Y ya está. Y ahora aquí, pues, no sé, pues una vez ponemos... Ponemos este V mismo. El nombre del rival os acordaréis de esto, ¿vale? Del Pokémon rojo, de... Que mucha gente, o sea, señalaba... Yo, Gull Rojo, señalaba azul. El rival. Pero bueno, también mucha gente lo conoce como... Gary. Eh... Creamos el personaje. Y ahí está. ¿Vale? Podemos crear otro más, por lo que estamos aquí viendo. Pero bueno, vamos a empezar con este. Luego os voy a poner mi partida. Esto os recordará mucho al Pokémon rojo de toda la vida, que fue el que yo jugué. Aquí está el ordenador, la Nintendo antigua, ¿sabes? Esos dos que están ahí intimando, yo que sé. Vámonos de aquí, que estamos molestando a lo mejor. Ahí va. Y aquí está la madre, que... Del juego, ¿sabes? Que te ayuda aquí a... Oh, que te está buscando el Profesor Oak, ¿sabes? Todo es todo igual. ¿Qué coño? Hace petróleo de onda, no beber agua. O sea, muy bien, el agua te encoge. Vale, aquí ya está el Pueblo Paleta. No sé si os acordaréis, pero... El Profesor Oak no está en el laboratorio, te tenéis que ir del Pueblo. En plan, si te está la polla, me voy de aquí. Y él venía. Me lo tenéis, ¿ves? Y te dice que necesitas un Pokémon, que no podías por ahí ir por la cara, que vengas a su vesto, que te va a dar un regalo. Nada, todo igual, ¿sabes? Yo no puedo moverme, esto es igual que el vídeo original. Es la campaña completa, ¿eh? Del Rojo Fuego. Es todo entero. Y lo puedes jugar con tus colegas y todo, en... Haciéndolo dos juntos. Podías hacer combates con otros jugadores, con otros entrenadores. Tanto de NPCs como jugadores normales, corrientes. Vamos a ver. Ahora creo que teníamos que elegir el Pokémon. Yo siempre me elegía a Charmander. Pero bueno, por esta... Vamos a elegirnos a otros para probarlo, no sé. Bulbasaur. Este pobre no lo coge nadie, coño. Yo no conozco a nadie que lo coja y no me parece tampoco un Pokémon malo, ¿sabes? Vamos a cogerlo, por lo mismo sí, pero... Ahora estoy seguro que el cabrón este me va a coger a Squirtle, ¿no? Ah, no, me va a coger a Charmander. Para reventarme el orto después cuando tenga fuego. Vale, y ahora cuando tú te intentabas y te decía... No te vayas, ¿no? A ver. ¿Eso tú? ¿Qué tú? ¿Dónde vas? Y te venía el Gary a hacer una pelea con un Pokémon a base de placajes y mierda. Ah, mira, el Esperido la tiene un que la había visto. Ataco también funciona. Mira, ya tenemos otro test más hecho. Bueno, este bicho... No recuerdo que aquí lo mejor que había era... Esto bajaba el ataque, ¿no? Sí, vale. El ruñido. El macho arañazo. Todo siempre. Hacerlo al principio era muy bueno porque como los Pokémon quitan tan poca vida, si encima le bajas el ataque ya... Y ahora empiezas a meterle más cazo... Ah, cabrón. Te me ha hecho lo mismo. ¡Hijo puta! Hacemos lo mismo entonces. ¡Ah! Y él tiene ventaja porque va a atacar antes que yo. Bueno, voy a hacer otro ruñido. Esto le sigue bajando más el ataque. Ahí está. Si él no hace gruñido, supuestamente debería tener yo ventaja. Ahí va a hacer. Me tiene que quitar menos vida que yo a él. Cabrón, tío. Este combate... Mayoritariamente era casi siempre suerte, ¿sabes? Porque te ponías a hacer los golpecitos estos. Me da la impresión que... Que esta vez no voy a vencerle. Ya sabía yo que tenía que sacar el Charmón de Night. Ah, es que pega arañazo. Yo pego... Yo pego... Placaje, tío. Al carajo al Pugasus. Te dice... Ah, eres un... Un penco. Me voy. O sea, yo nunca he perdido con el tío. Este es la primera vez que pierdo, pero te dice exactamente lo mismo que cuando gana. Pero bueno, se va tan feliz y tan contento. Bueno, es lo de las... Bueno, esto era igual. Ahora me acuerdo que tenías que irte a... Arriba, creo ya. A entrenar al bicho este. Esto es exactamente igual. Es así. Él das al botón. Muñeco corre. Y suelta, pues va andando. Pero bueno. La interfaz, como podéis ver, aquí tenemos abajo la hora. Dice que se hacía. Los objetos. Que esto es como cuando lo vas a alertar, ¿vale? Está esto, lo de las llaves, pokeball, las MT, las vallas y objetos, accesorios de comprometo que te puedes comprar como gorras y demás. Aquí te puedes tunear al personaje después. Y le puedes comprar ropa y cosas. La tarjeta de entrenador. Que te viene aquí el tiempo jugado. El tiempo que lleva desde que te quedaste la cuenta. Bueno, desde que te quedaste el personaje. Y detrás, pues, los pokémon que tienes. Que nadie más tiene ninguno nada más. Y esto no sé para qué será. Mejor será para poner algo o algo, no sé. En la Pokédex. Te vienen todos los pokémon que hay en el juego ahora mismo. El capturado es el verde y el conocido es el que está en azul. Si la has visto y no lo tienes capturado, no te sale qué puede hacer. Hasta que no la capture. Además, he visto a dos pokémon, los cuales uno está en capturado, que es este. Y hay 386, ¿vale? Porque aquí están las islas Sevi, estas las siete islas, esas raras. Que todavía las estoy conociendo porque en mi época de pokémon rojo no existían esas islas. Se lo pusieron en el rojo fuego, me parece. Porque yo me había acabado el pokémon, este es el de MMO. Y me he dado cuenta que puedo seguir jugando y te vas a una isla y hay un montón de mazmorras y cosas. Está muy guapo eso, yo no lo conocía. Este, ¿qué pasa? ¿Este qué le pasa? Fíjate que me ha dicho que era Dalestad, cuando aquí Dalestad no existe, ¿sabes? O sea, están los mismos personajes con los mismos textos. Es todo igual, todo exactamente igual. Vale, aquí, si vamos por aquí, probablemente nos encontremos bichos como ratatas y pichis. Por aquí también hay entrenadores. Bueno, vamos a intentar cambiar al canal 1, que es cuando más gente hay. Ah, bueno, los accesorios. Perdón, estaba comentándote esto. En los accesorios, esto es para donar. Si tú donas dinero, pues te dan unas ventajas, ¿ve? Como 10% de posibilidad de experiencia, para encontrar pokémons variocolor. O sea, no son cosas que te aumenten el daño. O sea, no es un pay for win, es un pay por... Para ponerte más guay, para ayudar al servidor. Que me parece que está teniendo un éxito bastante grande. Porque los otros juegos de pokémons no tienen tanta gente como tienen este. Y esto es por si ya te quieres comprar con tonterías, ¿no? Pijadas de la cabeza. Te puedes comprar gafas de sol, con gorra, o yo que sé. O el casco este parece de rejalo. Yo que sé, o gareja de conejo, yo que sé. Aquí hay un montón de cosas, ¿sabes? O vas ahí en plan Skyrim con tu casco. Yo que sé, aquí hay muchas cosas. La capucha esta. No sé, esto ya como os guste a vosotros. Pero esto creo que es con dinero real. O gafas de sol, ¿sabes? Bueno, en otros objetos pues tenemos el vale por un cambio de nombre. Aquí ve transformación. Esto para cambiar el aspecto del personaje. Expandí el PC. Porque yo creo que ya bastante, bastante bien. Mucho PC. Y el cosa es Nessia. Objeto no intercambio al que puede llevar un pokémon. Hace olvidar a quien lo lleva cualquiera nueva experiencia en batalla. Manteniendo su punto de esfuerzo. Esto para que no suba los puntos de esfuerzo. Que es otra cosa que tampoco entiendo muy bien. Porque eso no estaba en el rojo. O sea, parece que si tú matas pokémon. Tu bichejo va subiendo esto. Los puntos de esfuerzo. Por ejemplo, ahora voy a intentar matar a un Pidgey, ¿vale? Y esto va a cambiar, ya lo veréis. Y esto es el ADN o yo que sé. Esto es cuando este pokémon tú lo cruzas con otro Embera o con Dito. Tienen un hijo. Y el hijo se va a quedar por los atributos que tenga el padre. Que es este Bulbasaur. Y los ataques. Bueno, y esto es la habilidad que tienen ellos innata, ¿vale? Esto tiene Overgrowth. O sea, que sube los ataques tipo planta o algo de eso. Entonces, si vamos por aquí, seguramente nos atacará una mierda de estas. Ahí está. No sabía. Bueno, y este bichejo, si lo mato, el nivel 3. Yo creo que con este podré yo. Me va a hacer destacle todo el rato. Joder, tío. Así me hace eso. Y ahora me pega, a ver a tú dónde voy. Me va a la defensa. Este juego, en serio, yo cuando lo jugué, ya voló al 90. Empezó la febre de pokémon. No entendía una mierda. O sea, yo lo voy a decir sincero. Yo este juego, yo le daba los botones y yo lo que siempre veía es que me pegaban unas palizas que no entendía. No, es que es efectivo, es que yo que sé cuánto, porque yo que sé qué, porque ese ataque te ha matado un turno, este y otro. Y yo decía, bueno, pues esto. Bueno, había internet. O sea, había internet pero lo intentaba a dos velas. Yo en aquella época no tenía internet todavía. Entonces no había guías, ¿no? De hecho, eso no lo entendía nadie. Ahora con la wikidex esa que ahí, pues, te lo sabes todos los ataques y todo, ¿no? Pero cuando estábamos en la era prehistórica, pues no tenía ni idea. Mira, acabo de matar a este bicho, seguramente me hubiera subido los pees. Y la ve, que me ha subido la velocidad. Probé de matar a Serrata, pero esto va subiendo, ¿sabes? Yo he matado a un montón de pokémon con mi otra cuenta, que ahora la pondré para que lo veáis. Coño, me cago un 10. Es un pichi. Este bicho viene muy bien matarlo siempre, porque al principio, como tienes tan poco nivel con tu bicho este, con el Bulbasaur. Este bicho viene de puta madre a matarlo rápido. Y coge algo de experiencia. El problema es que, como sigue así, no me llega ni del pueblo pez arriba con tanto pichi y tanta mierda. Y yo, el pichi, no pega fuerte el pichi, oiga, nivel 4 pichi, no ves tú como da, el pichi. Venga, ahí, al carajo, el pichi, me cago en sus muertos. Madre, que los parió, tío. No, en serio, o sea, este juego, este juego, es como dice un amigo mío, dice que es una especie de ajedrez. ¿Sabes? Es una especie de ajedrez extraño, porque un movimiento, o sea, también cuenta mucho la suerte. O sea, un movimiento clave después de la victoria, y también la suerte, ¿no? Que el muñeco no falle, o que haga un golpe crítico. Coño, mira que bien, la suerte ha hecho que no nos ataque a ningún bicho. Mira este con el casco ese de Halo puesto en la cabeza, con la bici. Este es el centro Pokémon. Nada, todo esto es en tiempo real, o sea, todo el mundo está jugando ahí a su bola. Si cambiamos al canal 1, que hay un montón de gente siempre en el canal 1, por eso siempre nos ponen el 2. Aquí podemos ver, en este canal siempre hay un montón de gente jugando. Y aquí hay muchos trades, mucha gente vendiendo, ¿no? Como podéis ver abajo, este está vendiendo un 25 Charmander, un nivel 25 Charmander. Esto todavía no sé muy bien, creo que es el código del Pokémon, tío. A 15K lo vende. Bueno, estaría diciendo que son las bolas esas que tiene en la cabeza la gente, ¿no? Son combates que están disputando los entrenadores, ¿no? Y estos son Master Balls, no sé si son los más difíciles o algo. Pero si le das al segundo Clio a un jugador, y le das a Ver Batalla, en inglés pondrás Petate, pues después puedes ver el combate de los dos, ¿no? Kindra hace disparo hielo, o rayo hielo ese, este hace terremoto, toma. Y me voy a dar a empezar en que están los dos en las últimas. O sea, además, estos se nivelan automáticamente en nivel 50, los combates están muy bien. Para que no haya... También puedes jugar en los combates con los niveles del Pokémon tuyo, ¿no? Pero hombre, es muy... y no sé, es muy injusto que enfrentes a un Charmander a nivel 40 contra un Charmander a nivel 60. Lo mejor es hacer los combates nivelados, estos de la Master Balls. Y son mucho más entretenidos, porque... Lo que más se me ha notado son los ataques, obviamente. Si no tienes, por ejemplo, Fury Dragon, o no tienes Llamarada, pues... Y el otro sí, pues... Te va a hacer más daño, mira, pues ha ganado al final ese hombre. Mira, aquí está diciendo Nice One, ¿eh? Muy bien. Da igual, porque eso es más que nada para entrenarte, para pasar un buen rato. Los combates, gente, tienen muchísimo, ¿eh? Con jugadores son súper divertidos. Pero... no sé si os acordaréis, pero... En lo... En la... Esto, coño, en la tienda estaría que hacer un encargo del profesor Oak. Que era, te daban un... Paquete. Para que te fueras a... A darse a Oak, que está abajo. Coño, en el lag, no habrá. La bici... No, la bici todavía no la tengo. La bici se conseguía en otro pueblo más adelante. O sea, yo me acuerdo que sacaron un juego que era el Pokémon World Line. Que sé que os dije antes que estaba muy bien, pero... También se ha callado mucho, estaba hecho por el Beaufort, pero no que hubo. Pero este me ha dejado boca abierto porque está en todo. O sea, todos los ataques funcionan. Yo todos los ataques que he visto funcionan. Exceptuando, creo, que el de Revenge, el de Venganza. Que si no recuerdo mal, no sé si lo habrán cambiado en corregirme si me equivoco. Pero me parece a mí que el ataque de Venganza, lo que hacía ahora es que cuando tú hacías ese ataque, te esperabas dos turnos. Y en el segundo turno, le devolvías el golpe que en esos dos turnos que te había pegado ese tío, multiplicado por dos. O sea, le metías un kate brutal, ¿no? Si sobrevivías a esos dos turnos que te quedabas ahí cargando... Mira, mira el criticazo que me ha pegado la rata. Lo dejaba tieso, ¿no? Le metías un golpe fuerte. Pues el alquil venganza te lo lanzo del tirón. Te mete un golpe así que te quita daño, pero... No sé si es porque la han cambiado la generación o es que... O es que está mal programa todavía, no está bien corregido. Pero todas las las que funcionan, incluyendo uno que a mí me encanta, que es el de Desenrollar, de Golem. Un de Pokémon tipo tierra. Tipo roca, perdón. Que pegaba cinco golpes seguidos y quitaba un cojón de vida. Y cada vez quitaba más y más y más. Ahora aquí tenemos al Profesor Oak. Y me parece a mí que ahora es como te daba la Pokédex, ¿no? Parece también que la Pokédex ya la tengo llevada, pero bueno. Esto es como es igual que la campaña, pues tienes que ir por cojones para cogerlo. ¡Oh, Dios! He venido aquí a herido a ver. Yo, pero no me ataques, que yo estoy aquí muy bien, ¿eh? No, ahora creo que te da la Pokédex nada más, ¿no? Vale, esto son los de antes. Nada, que a ver si tienes cojones de conseguir los 150 Pokémon en la Pokédex, que te va a costar la misma vida. Yo tengo bastantes en la otra cuenta. Esto ahora me voy a loguear para que lo veáis. Y esto lo he hecho más que nada para que veáis el inicio de cómo se empieza, ¿no? Primeros pasos, más que nada. Aquí os refresca la memoria de cómo era aquella época del juego. Ah, el Pokémon rojo este también tiene los criaderos Pokémon, que eso es la polla, que ahora también lo vayas a ver. La caña de pescar también. Está todo, o sea, es el Pokémon rojo entero. Y además tienen planteado, o sea, tienen ya planeado hacer las nuevas regiones, ¿sabes? Está la de Joven, la de Yoto y todas esas cosas. Entonces, vamos a cambiaros a... Bueno, espérate, queréis ver, por ejemplo... Este, ¿cuándo aprendí a los ataques látigo cepa, no? Sí, de este. ¿A qué nivel está? El 7, está el 6. A ver, por ejemplo, queréis ver... Ay, coño, pero se sabe, morir. Espérate, vamos a curarlo antes. La casa de la madre creo que valía para curar. La madre, que es la madre de... Coño, no, esta es la de Gary. Este no te ha dado un mapa, a ver, ¿sabéis? La madre de todos los jugadores del mundo, ¿sabéis? La madre que ha dado luz a un millón de personas. Aquí está. De distintas razas y sexos. Ahí está, muy bien. Y me cura al bulbasur. Ahora creo que... Este no me ha dado a mí ya 5 pokéballs, tío. Para que veáis cómo capturo bichos. Sí, mira, sí. Loa te daba 5 pokéballs con esto. Tu primera 5 pokéballs. Vamos a intentar capturar a un bicho para que veáis la captura como son. Porque como yo capturé con las ultra ball que tengo en la otra cuenta. Paso de gastar ultra ball porque de verdad que estoy en crisis de dinero. Porque me ha costado un cojón ganar a la liga pokémon esa de los cojones. Y perdí mucha pasta. Aparte de que los accesorios que te compras, que me he comprado dos y son bastante caro. A ver, esto es un vacaje rápido. Me hace otro, ¿vale? Ya no sé nada. Y pego otro aquí. Y creo que con este ya deberíamos de bajar. Que lento es el bulbasur. Te pega siempre el último, coño. O sea, mochila. Pokéball. Aquí hay mucha gente que... Esto es un mito, ¿no? Lo de tirar a la pokéball que la gente le da los botones así como loco. Para que se quedara encerrado. Pero bueno, yo creo que eso es un mito, ¿no? Porque yo no sé si eso es la verdad o la mentira. Yo lo que sé es que cuando los duermes o están muy debilitados, los coge más fácilmente. Eso sí es verdad. Mira, a ver, cuando coge la ratata pues ya la tenemos aquí en el equipo. Aquí tenemos al lucho que hemos capturado, que ya viene con nosotros. Lo de la naturaleza es otra cosa que yo tampoco sabía yo que había. Pero esto... Cada bicho tiene una naturaleza y cada naturaleza hace una cosa distinta. Esto, por ejemplo, me da más defensa especial pero me baja la velocidad. Y la ratata dice que es tranquila. Y lo que hace es que es más lenta que el carajo pero tiene más ataque especial. Ataque especial de la ratata no creo yo que la venga muy bien, la verdad. A ver si puedo subir el nivel para que veáis cómo se aprenden también los ataques. Es igual, ¿no? Y todo exactamente lo mismo. Hay una ROM que he visto que está en español los ataques también. Que está por internet y eso, ¿no? Son cosas que podéis encontrar por la red. Porque en la red de red te podéis encontrar prácticamente todo. Y lo malo que yo he visto de esa ROM es que no están los movimientos GMT. O sea, los movimientos GMT, los que aprendes por discos estos que te dan los entrenadores o te lo vas encontrando, no aparecen en la Pokéde. Por ejemplo, si yo abro la Pokéde, le voy a Google, pues se le doy a movimiento. Es dentro del momento que aprendes, ¿vale? Esto está todo en español en la ROM que te digo yo. Pero cuando llegas aquí, la TM, ¿vale? La GMT pone nulo. O sea, esto de aquí, desde aquí hasta aquí abajo no hay nada escrito. O sea, si quieres buscar qué puede aprender tu curso de las EMT, mejor que te vayas a la Wikidale y lo veas allí porque por lo demás Mastercard. O sea, no la puedes leer. Pero está traducido hasta los NPCs, ¿eh? O sea, tú hablas con los NPCs esto y en vez de hablarte en inglés como aquí, te hablan en el español. Eso está bastante bien la ROM esa. Porque lo que han hecho es traducir todos los textos. Pero parece que han tenido un fallo en lo de las EMT y no aparecen. Pero no, no pasa nada, es un fallo... Yo es que sé inglés, entonces no me hace falta tampoco eso, ¿no? Pero para que le cueste mucho inglés, que sepa que se puede jugar perfectamente con la ruta adocida. No hay problema. O sea, solamente con esa de las EMT que no aparecen, pero vamos, si te vas a la Pokéde esa de la web de internet y tú lo miras allí. Ya, ya me he quedado... Uh, criticazo que le he metido, chaval. Tengo que hacerle la cola látigo esta que me baja la defensa. Tú sigas y sigas y mira, un poco Potomac. Las animaciones de combate dicen que lo están corrigiendo. O sea, ellos quieren poner más regiones como la de Yoto, la de Joen y todo eso. Pero antes dicen que quieren arreglar todos los errores, ¿no? Yo supongo que será el error que os he dicho de venganza. Por ejemplo, otro error que he visto, cuando haces desenrollar y estás atacando a un entrenador que te va sacando varios Pokémon y van muriendo varios Pokémon según van entrando, hay veces que salen ya muertos. O sea, el daño se hace antes incluso de que llegue el Pokémon, ¿no? Porque como eso se calcula prácticamente en el momento en que le das a desenrollar, te va a decir si ha dado o no. Es como si viera el futuro. O te aparece ya el Pokémon ya que le ha dado, ¿sabes? Está muerto. O sea, son fallos estúpidos que no pasa nada. Pero, coño. Mira, ya subió a nivel. Ahora va a ganar el ataque. ¿Ve? Bulbasu ha llegado a nivel 7. Bulbasu ha aprendido Lich Seed. Hostia, ¿son en adrenadoras o algo de eso? ¿No es Lático Zeepa, cojones? ¿Lático Zeepa cuando era? Se me ha ido la olla. Dice... Unas semillas son plantadas en el enemigo robándole vida por cada turno. Esto es bueno. Ah, en Lático Zeepa era los 10, macho. Ya decía yo. Hostia, pues este Pokémon no es malo, tío. No sé por qué la gente no se lo coge. Bulbasu, ¿este no era que tenía el cañonazo ese de sol que te metía? No me lo diré. Coño, rayos solar, joe. Vale, en el menú tenemos configuración. El FAQ, ¿no? De las preguntas aquí, si tienes alguna. Aunque bueno, en el foro hay más. Aquí hay poquita. Que te pueden ayudar. La lista de amigos. La podéis añadir a tus amigos. Podéis crear también un grupo. Por 15.000 pavos podéis crear un equipo. La personalización. ¿Qué me está hablando, cojones? ¿Esto qué es? Solicita un duelo de batalla. Su Pokémon cuenta con uno. El cual es de nivel 7. Pero esto lo voy a perder yo, cojones. Porque yo... Están los Pokémon muertos. No puedo aceptar este duelo porque estoy a punto de morir. Esto es para tú cambiarte el Pokémon este. O sea, el personaje. Juancito Pérez. Y este que le puede meter la paliza. Que capaz de que Juancito le esté retando un duelo. Y le pegue la paliza. De ahí lo chaliza que está ahí, ¿no? Pero... Esperamos, Juancito Pérez. Yo es que no podía aceptarlo porque estaba tieso de vida. Pero bueno, de todas formas. Esto de suporte. Esto nunca lo he tocado yo. A ver, esto creo que será para quejarte de algo, ¿no? Hombre ilegal. Si esto es para reportar a la gente. O algún problema que tenga. O sea, el juego está muy bien, ¿eh? Hay actualizaciones cada día. Hay eventos. Quieren poner nuevas regiones. Quieren... O sea, van a poner dentro de muy poco, según ponen en los foros, una zona PvP. Las cuales tú puedes retar a los usuarios que te encuentres sin que puedan rechazarte el duelo. ¿Sabes? O sea, hay sitios que pueden ser peligrosos porque te pueden retar. Está bastante bien. O sea, así le va a dar más chicha al juego este. En plan que haya grupos en tipo Team Rocket, ¿sabes? Que vayan a por ti a... A pegarte una paliza. A ver, voy a poner la otra cuenta. Y enseguida volvemos. Vale. Aquí estamos. Esta es mi cuenta. Este personaje que llevo. Ya tengo todas las medallas. Me ha hecho la Liga Pokémon. Llevo ya 66 horas jugando. Está bastante bien. Este es el equipo que llevo actualmente, pero vamos... Los estoy subiendo de nivel, ¿no? Porque no es mi equipo que llevo siempre. Y este es el huevo que he tenido con otro Pokémon que me ha dejado un amigo. Otro Charizard que tenía bastante buena idea. Que es un Charmanderth de estos. A ver que sale, a ver si salen fuertes o no. Porque la última vez que hice un cruce lo hice con un Ditto. Y me gustaría saber qué es lo que pasa si lo cruzo con un Charizard también, que es bueno, ¿no? Eso ahora lo veremos. Esta es la ciudad... Esta es Celadon City. Esta era la que tenía el casino, ¿ves? Ese es el casino. Ah, el casino también funciona, ¿eh? Está todo, 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 todo está implementado. Mira, vamos aquí. Y aquí podemos echar las partidas. Pero vamos, yo no me quiero echar muchas. Me están hablando ya esta gente por el Char. Pero bueno, mira. Vamos aquí, echar las partiditas. ¿Ves? Y puedes echar una moneda. Tienes esa línea. Puedes echar dos que tienes las dos de arriba. O sea, la de arriba, la de abajo. O las diagonales, ¿vale? Son tres monedas que es más caro. Entonces tú lo das. Y aquí, pues... Yo siempre pierdo, ¿no? Porque yo tengo más mala suerte que el carajo. Pero hacemos aquí. Tira un Pikachu. Mira, ahí ya una R más ahí y triunfo, tú. Mira, mira, qué bien. ¿Ha visto qué bien? Pero bueno, que también ahí te puede tocar con el Ditto. Coño, mira. Hasta que no salga uno no voy a parar. Mira, hombre, no joda. Uno tiene que tocar, coño. Venga ya, tío. Oh, oh, oh. Me cago en la puta, madre. No, por lo menos no me ha quedado igual. Cinco mil créditos, que es lo que tenía. Nada igual. Bueno, aquí te puedes que llevar horas, ¿eh? Aquí hay gente jugando, como podéis ver. Ahí hay las maquinitas. Y si lo hacéis bien, pues... Lo podéis cambiar por Pokémon raros. Que yo, la verdad, lo estoy pagando al posto. Porque yo no confío en mi suerte. Porque mi suerte se hace siempre una mierda. Aunque hay veces que me ha llegado a sorprender, ¿no? Que hay veces que he sacado tres siete y me he forrado, pero... Yo no me va a querer jugar. Entonces aquí te viene. Y aquí te hay premios. No, mira. Este es lo que hay. Fairy, el Willita, este... ¿Qué nieto es barato, tú? El Bulpy... Oh, porque el Fairy lo podría comprar, pisa. El Fairy lo he perdido. Vamos, que bueno. Este se coge la ruta arriba. Bulpy, Abra, Horsea, Sizer... Este me lo compraré seguramente porque la madre que parió a la mierda de la zona Safari que siempre se escapa, hijo de puta, ¿sabes? El Pinsir, Dratini... Este lo tengo, que es súper difícil y lo tengo, tío. Le tiré la caña de pesca cuando estábamos yo y un colega allí pescando y me salió lo y lo cogí. Le pegué un pedrazo en la nariz esa que tiene y me lo cogí. El Eevee y el Porygon. El Porygon es el que yo quiero, tío. Este Pokémon es rarísimo. Pero nueve mil y pico, ¿sabes? Bueno, pero... ¿Venden cosas distintas en cada tienda o no lo mismo? Ah, hostia, MT, chaval. Lol. Mira, este fuego fatua, ¿no? Este fuego en el Closha, Wind, the Flying, el Closha, ¿no? No, este creo que... El fuego que llama el lanzallama o algo de toda llamarada. ¿Y este qué vende? ¿Este vende las berries esas? No, mira que sí. No, aquí va, como que no. Mira, yo lo flote. Esto le hay que dar la confusión, chaval. Un Smoking. A ver, el Smoking. Ojo, el Smoking, ya ahí con mochilito. Uniforme del Team Rocket. Y la caja misteriosa. Interesante. Bueno, pues... A ver, voy a enseñaros un sitio así. Yo tengo aquí a mi Pidgeot. Este tenía vuelo prendido. Podemos irnos a... ¿Dónde era lo del barco, tío? El barco era aquí, ¿no? Sí, vale. Bueno, me has acertado, cojones. Hay veces que no acierto ni a la B3. Pero esta vez sí lo he hecho bien. A ver, esto era... Coño, apártense. Aquí. No, coño, mano. Da igual. Me dio la isla 1. Espérate. Te dice, ¿de qué isla te quieres ir? Vea, aquí está la ciudad. Bienvenido a la isla 1, isla 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo estoy la 7 ahora mismo, ¿no? Bueno, me he ido la 7 porque todavía no me lo he terminado. Supongo que por aquí tendré que... Si estoy buscando una contraseña de una... De una especie de almacén que tiene el Team Rocket en la isla 4, creo que era. Oh, mira, aquí hay una valla. Mira, veis que hay una... Mira, veis el suelo. El suelo ahí tiene como una hierba. Pues esto yo no lo sabía, ¿eh? Porque esto no estaba en mis épocas. Pero si le das aquí y te coges cosas... Bueno, yo ya la habré cogido, pero... Sí, yo la he cogido ya. Pero ahí hay una valla, ¿sabes? Hay cosas que puedes coger. O sea, las vallas se las equipan los Pokémon y hacen cosas raras por cada turno. Esto está muy bien, tío. ¿Esto qué es? En este momento ya me los he cargado yo, coño, ¿verdad? Yo llegué más abajo. Yo me llevo los huevos ese conmigo para que crezca, ¿sabes? Porque lo tengo que llevar conmigo porque por cada paso que pego... El Pokémon... O sea, le vale para que el huevo se parta y salga el Charmander de ahí. También vale cuando dejas un Pokémon en la guardería... También suben de nivel por cada paso que lo estás pegando, ¿sabes? Y tengo uno allí que es el Velosom. Que estará subiendo de nivel ya. Tendré un nivelazo. Tendré que echarle un vistazo que a nivel está ya. Ah. Nivel 10, tío. Tú es un Sentry de mierda. Venga, hombre. Quémate ahí ya. Toma por culo fuera de aquí. Un bicho de mierda. Lo que es verdad es que no están los ruidos, ¿no? De los SFX que te clink, clink cuando tú le pegas a los botones. Cuando tú... O cuando te queda poca vida que se escuchaba la alarma esa. Que te hacía pipín, pipín, ¿sabes? Eso no está todavía implementado. Vamos, son cosas que son... O sea, los juegos... Lo que se han esmerado es en el apartado de la jugabilidad. Es exactamente igual que el Pokémon. Está la campaña completa con todos los entrenadores. De hecho, mira, aquí están luchando ahí en combate doble. ¿Esto qué es? ¿Este es Cubon? Este tío era tipo roca, ¿no? Pero vamos, yo tengo tanto nivel que es verdad a mí que un Flamethrower de este lo va a dejar loco. Este tipo tierra, ¿no? Igualmente se muere igual. Adiós. Vale, ahora... A ver, este anda están ya vencidos. Oh, mira, aquí hay algo. He encontrado a Antiboto. Mira, a ver si hay por aquí un entrenador de esos Pokémon. Hostia, aquí hay una cueva, tío. Esto yo no lo he visto. En esta parte es donde yo me he quedado. Todavía no me echan vistazo, pero... A ver, Flamethrower. Aparte este de aquí. Ahí está. O sea, lo wey está en juego, tío. Es lo de que te puede... A ver, en la plaza cogiendo experiencias solo sin que aparezcan combate porque tengo el casco este puesto. El Ex-Share. Vale, esto te lo dan... Cuando tengas 50 Pokémon y se lo enseñas a un científico de la Pokédea y te da ese casco. Bueno, aquí yo no he ido, pero yo esto tendré que verlo después. Esto es un puzzle, esto de empujada, ¿no? Esto se hace con fuerza, tío. Ah, pero no tengo a Raichu, que es el que tiene la fuerza. Me cago, un día. Por cierto, espérate. Antes de irnos... Aquí salen Pokémon agresivos, tío. ¿Qué coño? Nada más, ¿para qué quiero yo llegar ahí arriba? Y nada. No hay algo escondido, yo qué sé. Estas islas son súper raras, ¿eh? Hay Pokémon súper raros de otras generaciones que yo no conozco. Porque yo no me hay que jugar rojo, ¿sabes? Vamos a sacar este, que este le he puesto yo que tenga ahí. No, sí. Miren cuántos ataques interesantes. Joder, coño, con las efectividades de mierda. Tío, la hipnosis esta es malísima. O sea, la hipnosis esta falla más... ¡Qué, qué asco! O sea, qué ataque de mierda. O sea, tiene 60, ¿sabes? Mira, mira, ¿eh? Alcurasi 60, tío. Si tiene 60%, ¿cómo fallas tanto, tío? Mira, ahora ha entrado, menos mal. Bueno, yo es que fallo siempre, ¿eh? Yo he hecho incluso fallos de 5 o 6 veces consecutivas. O sea, sobre todo en la liga Pokémon. Yo no sé si ese será por nivel. O yo creo que sí, claro. Si tiene más evasión, pues lo mismo no le da. Bueno, ahora espérate. Ahora hay que pensar porque este, como le pega un mazazo a ese, le pone el cuerno ese para abajo. Entonces, cógete un bicho que tenga poco daño. O sea, por ejemplo, este que tiene 37, más o menos. ¡No! Se despertó. ¡A la mierda, Arpigio! ¡A la mierda, Arpigio! Y crítico. Venga, explotó. Se le quitó los pelos. Ah, me salgo vivo. Espera, tenemos de vuelo. Esto no nos matará, ¿no? De algo así de nivel. Vale, coño, para nada, que me quito de en medio. Para que no me pegue, se sube la agilidad. Pisa, haber pecado, coño. A ver. Mira, falla, falla. Pégale. Ahí está tú. Ahora ya. Pon. No me he efectivo. Vale, pasa nada. Yo lo que no creo es que se muera, tío. Swift, ¿eso qué es? Ah. Ah, estoy volando. Él pega. El super rojo. Están subiendo la mierda esta rara de la velocidad. Y pam. Vale, este, esto. Yo lo que voy a sacar al otro, lo duermo y le tiro una Ultra Ball. Este, yo no sé qué coño de Pokémon es. Yo no sé si es raro, niña. Porque estos Pokémon, yo como yo no los conozco, es que estos no estaban en mi época. Uy, crítico. Cuidado, pillo. Verás, a verás, a quién lo mata. Uy. Esto me da mucho coraje, eh. Mira, yo los dos Snorla los perdí. O sea, los perdí porque los mató el cabrón del Charizard, eh. Cuando le quedaba un casino de vida. Digo, le he pegado un golpecito más. Más o menos así tenía la vida, ¿vale? Digo, un placaje más. Le metió un placaje crítico y explotó al gordo. O sea, lo mató de un cate y me lo tuve que dejar a un amigo. Él me ha regalado uno de esos dos Snorla que se pueden conseguir en el juego. Porque nada más que te dan dos. La puta mierda esta. A ver, esto... Por cierto, os preguntaréis. ¿Está Yarado? Uy, Yarado, de otro coño. ¿Está el... Esmol 3, Articuno y Zardo? Sí, están, pero no están implementados. O sea, lo quieren poner, pero como son tan poderosos. Lo quieren poner, lo más seguro que lo pongan como Mewtwo. Mewtwo aquí le han puesto que nada más cae uno. Y es único. Y ese Mewtwo es un evento PvP. O sea, tú te lo puedes encontrar a lo mejor. En la Cueza de este. Y cuando tú lo capturas, estás obligado a aceptar cualquier invitación de duelo de cualquier jugador. Y si ese jugador gana, una Master Ball, obviamente, no le va a dar bien. Una Ultra Ball, sí. Mira, ¿no la ha cogido? Me cago en su muerto. Tío, que es una Ultra Ball, ¿eh? Espérate, espérate, señores. Estadero mío, tío. Venga ya, hombre. Mira. Este bicho tiene que ser rarísimo, ¿eh? Este bicho tiene que ser rarísimo. O sea, para que con esa vida de mierda me haya aguantado dos de estos. Tío, duérmete. Al carajo, al poliwag. Al carajo, al poliwag. Uy. No, sí. Tío, tío, que me queda poquísimo. Aquí yo, por favor, que me quedan más que dos. Tío, si no tiene vida, ¿qué más quiere que la tira, coge? Mira. Tío, pues lo mato, ¿eh? Este bicho no... Este no está bien. Skarmory. Esto tiene que ser súper raro de coger, ¿no? Hostia, con la última Ultra Ball lo he cogido, chaval. Me parece, no sé. Ahora se abrirá la Pokémon y me dirá pollas con pollas como olla. Y ahora otro botón es el carajo. Ya, pues lo cogí. ¿Qué ha pasado? Hostia, he cogido un bicho que es más raro que el carajo. Y está añadido a la Pokéde. Este qué carajo es, tío. Acero volador. Es serio. Esto no hace nada, ¿no? Si, en cambio, he estado mejor. A mí me gustan mucho los Pokémon tipo normales. No tenga nada raro. ¿Esto qué es? ¿Ustedes conocen este Pokémon? Yo es que no sé esto. Esto no estaba en el rojo. Yo no lo conozco. ¿Este qué número es este? El 227, mamón. ¿Este qué ataque tiene? Es un Pokémon de acero, chaval. Machirrido, picotazo, atacaraina. Tampoco tiene unos ataques. Tilwix. Vaya, 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 ataque de mierda tiene tú, ¿no? O sea, vamos, vamos, por MTS tiene unos cuantos interesantes, pero vamos, que el Pokémon este es más raro que un perro verde. No sé qué coño os estaba contando, pero se me ha ido del santo al cielo con tanto hablar. ¡No, joder! ¡Coño! Me dio. Joder. Y además que tengo a Charizard, creo, y el otro está hecho porbo, está hecho mierda. Encima no tengo pociones ni nada, coño. Y encima hay una batalla... ¿Qué es eso, joe? ¿Una vaca? Y tu gozo de Charmander aprendió su habilidad, podría explosionar muy pronto. Ah, mira, vos haces una buena decisión. Ahora vamos a morir todos, ¿no? Me han dicho. Es que le vas al ataque a los dos. Que bueno, el torre, el torrete, no vea tú el torrete lo que mete aquí, ¿eh? Bueno, espérate, el surf te le da incluso a mi Charizard. A mí no lo haga. A ver, yo creo que la vaca está... A mí la vaca no me suena de nada, pero la vaca va a morir. Y este... Este... No, no me haga surf. Es que me parece a mí que esto de la batalla es en doble, me parece que como yo haga esto, le pego al mío y me lo cargo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un Ignos y a Tauro. Lanza llama a la vaca. Ahí va. Leche caliente para todos. ¡Chile, duro hecha, va! Nivel 52. Uy, aquí ya, gracias a mí, que no lo ganamos nosotros. Ni jarto de pan. Y encima es por igual confundido. Venga, pégate en el ojo. Venga. Uy, no. No ha hecho bien, no ha hecho bien. ¡Qué malo eres, cabrón! ¿Cómo fallas tanto? ¿Drena la leche? Eso que... Mira, se ha... ¡Oh, se ha curado! Espérate, vamos a ver. FURIA DRAGÓN quita nada más que 40 puntos de vida, pero bueno, primero son 40 fijos. Ataque y alas. Dios, ese tío es súper duro, vamos. ¿Qué Pokémon es ese? Vamos a ver si esto le pica más. Y este está confundido. Yo no tengo más bociones ni mierda. Aquí morimos. Morimos aquí todos. Le tengo un full alas. No. Un full restaure. Tengo dos. Más potions. Más rival. Y por qué no sacamos a Lápara, que ya creo que ya tendrá un nivel... ¿No? Dios, 190. Dios, que de vida tiene este Pokémon. Pisa para tener tan poco nivel, colega. Mira en Lápara. Vale, 190 de vida, chaval. Lo estoy subiendo porque, no sé, me parece un Pokémon que me parece interesante, ¿sabes? Mira qué buena pareja hace los dos. El Sariza y este. Mira, mira. Ya, 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 ya. Ya le ha quitado media barra el mierda, ha dicho este. ¡Su puta madre! Métete. ¡Qué malo! Y tú... Espérate, espérate. Tú meteré el rayo helado este, que verás que la flipa en colores. El Tauro, que mate. Que tú creo que no será tan duro como es la puta vaca esa de mierda. ¡Oh, el crítico, Tauro! Tauro es a la brasa, que bueno. Y ahí, espérate. Tu Charmande prendió uno de sus movimientos. Pronto que lo funcionará. Vale, supuestamente el Charmande que voy a tener va a tener lanzallamas. Poli-Gran ganado de 321 puntos. Vale, Lápara ha ganado de 1500 y pico puntos de experiencia. Milta, eso... Ahí, tú, curate. Curate que te va a llevar la divina ahora. Este es el cañonazo, este de hielo. Totita, una puta mierda, cojones. Totita, una puta mierda. A ver si con esto... Tío, que no se mueren ahí. O sea... Y el golpe este... De golpe de cuerpo. Y este Pokémon, ¿qué es, tío? La de la vaca esa de mierda. Y súper dura, chaval. ¿Se acerra de fuego también, o qué? Baja el ataque. No da igual, yo creo que... Venga, sigue, tira, venga. Y le pega a todo el mundo gruñido, venga. Tu go, el Charmande prendió uno de sus movimientos. Por culpa del gilipollas ese, va a tener gruñido el Charmande. Seguramente. Y pégale ataque al aquí. Y este... Me confunde la puta vaca esa de mierda. Tío, se cura. Se cura la mierda del bicho, tú. Vamos a ver. Y me tenia puro dragón, tío. Me va a quitar la vida, yo que sé. Que el mago tiene un montón de defensa. El mamarracho ese de mierda de vaca, asqueroso. Este bicho no quita mucha vida. Vamos a sacar otro bicho distinto. Este no está todo el momento. Y aquí me saca a este. No, espérate. El Poligraf este, como lo duerma, como lo duerma, le mete un puñetazo que le pongo la cabeza esa para atrás. Porque este tiene el puño ese cargado que mete un pedazo de puñetazo. Está confundido. Bien, bien, bien. Está confundido. Ahí, pégate. Métale otro furia dragón de esos, que por lo menos... Y este es el Focus Punch. Si no me pega a mí, le hundo la cabeza para adentro. ¿Ves? Poligraf está cargando el puño. Saris hace furia dragón. Milton está confundido. Milton se ha curado. Madre que lo parió. Y este le mete el catazo. Pimba. Súper efectivo. Uy, le hundí el cráneo. Ay, qué bueno el Poligraf. Este Pokémon en verdad me gusta, tío. Es lucha agua, ¿sabes? Lo que pasa es que le vienen un Whipping Bell de esos y ya no hace nada. Pero por lo demás es buenocito. Vale, vámonos. Madre que los parió. Bueno, señores, pues esto es más o menos un resumen de varias cosas que tiene este juego. Pero no son todas, obviamente. Vamos a curarlo, que están en las últimas esta gente que me los ha llevado por ahí. Y el Skar moriese para el PC de build más rápido que vamos. Ahora lo miraré en la Wikidea porque yo no conozco ese Pokémon. Si es raro de encontrar, si es difícil. Que se me hace el PC. Estos son todos los Pokémon que llevo ya más o menos capturados. Este es raro también, tío. ¿Este quién es, tío? Es Nissel. Este tampoco lo conozco yo, pero esto está guay. Es siniestro, ¿sabes? En la caja 2 tengo esta gente. Mira, este es una cría que me lo dejó un amigo mío. Y ha tenido una cría esta de Squirtle. Yo tengo una Squirtle también aquí. Yo las crías estas las mezclo con Ditto, ¿sabes? Y Ditto, como se puede tirar a cualquier Pokémon, porque salen Pokémon del tirón. El Skar mori este, mira, vamos a ver. Este se une aquí al clan de los Tanks. Ahí. Nivel 30. Es hembra. Interesante. ¿Y esto? Estos son mis Pokémon fuertes. Lo más fuerte que tengo están en la caja 7. Bueno, en la fila de arriba no. En la fila de arriba son Pokémon que yo no quiero y me sobran. Y los quiero cambiar o tirarlos o no sé. Y listo. Listo. Por lo pronto listo. Y este le quedará poco para que eclosione. Bueno, señores. Esto es un resumen más o menos larguito de todo lo que podemos encontrar en Pokémon. MMO, que yo creo que es el mejor juego que se ha hecho de Pokémon. De online. Que esto lo tuvo que haber hecho Nintendo, pero no sé por qué no lo hace. Porque le será más rentable sacar juegos por cada año. Bueno, esto ahora... Esto es lo del cable link, que aquí no... Aquí no vale, ¿vale? Esto, lo antes de que acabe el vídeo voy a enseñar que es esto. Esto, coño. Esto no. Estos son Ranked. O sea, esto es como LOL, ¿sabes? Este no vale, pero este sí. Vea, aquí tú puedes hacer... Meterte en práctica con otra gente para luchar. Los Pokémon se ponen automáticamente al nivel 50. Y la Ranked. Que esto es para hacer 4 contra 4 o 6 para 6. Y también puedes hacer batallas dobles. O sea, lo de la Closet... Bueno, aquí te explica lo que pasa, ¿vale? Con las reglas. Y los Pokémon que no se pueden utilizar porque están baneados. Esto es igual que el LOL. Pokémon que están demasiado subidos y no los ponen, ¿vale? Aquí está Lugia, está Mewtwo, Mew... Obviamente Iman está aquí. Porque son Pokémon que son demasiado fuertes como para que participen. Como sea, que los detienes tú, por ejemplo, en Mewtwo y se acabó el juego, ¿sabes? Entonces... Eh... A ver... Aquí hay un sitio donde tú podías espectar las partidas. Ah, coño. A ver si el ordenador se queda aquí. Sí, aquí te dice las de tributos. Nosotros... Yo siempre he hecho prácticas por eso. Nunca me sube. Aún no me he metido la Ranked. Estoy a punto de entrar ya. Aquí están los Rankings de la gente. Mewtwo es más fuerte. La batalla es doble. Mirad, no hay ninguna partida para espectar. Pero bueno, aquí tenéis el método. Aquí vienes con tu colega y te echas unas partidas interesantes aquí con los Pokémon. Pues bueno, señores. Este juego, obviamente, es gratuito. Lo podéis bajar de la página o registráis allí. La ROM ya, eso ya depende de vosotros, ¿no? Buscadla en contra de ustedes porque eso no se puede dar por ahí y así como así. Porque supuestamente para ser legal tienes que tener los juegos originales. Si no, no puede. Y bueno, señores. Poco más. Esto es lo que ha sido un resumen de lo que es el Pokémon MMO. Si os gusta y demás, pues ya sabéis, lo bajáis, lo jugáis, le eché una partidita. Y yo estaré por aquí conectado probablemente con el mismo Nick de toda la vida de Dios. O sea, yo soy Mecodani. Pues bueno, señores. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta ya sabéis, le dais un me gusta. Os suscribís al canal para más juegos que vaya de por ahí descubriendo de online. Y de otro tipo, bueno, porque nunca habíamos hecho un gameplay de este juego. Y es un juego muy famoso. Así que espero que tengan todos un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.